Buenas noches. Buenas noches. Oigan, es que estaba viendo los dichos que hay por ahí, mano, y a todo dicho le sacan cuentos, chupa que... Por ejemplo, un dicho que dice no hay mal que dure 100 años y pum, que se inventaron el matrimonio, chupa que... Lo peor de todo no es estar casado, sino es tener más de 30 años y ser soltero, que todo el mundo empiece... ¿Y para cuándo, papi? ¿A mi abuelo me miró y mi hijo le gustan las mujeres o...? Yo no, abuelo. Usted ya está generada de merecer, papito. Ese huevo ya te ha pasado de sal, ¿de verdad? Pero si es mujer uno va a visitar a los suegros, y los suegros sí es que echan vaina, ¿no? Uno llega y apenas entra uno el suegro, ¿y qué? ¿Ya le puso fecha a eso? No, no, suegro, estamos conociéndonos, somos novios, 15 años, papito. No, pero igual yo la he respetado, yo soy bobo, no sordo, papito, yo... Y la mamá, la suegra empieza, no, no, déjenlos que ellos... Ya verá Dios cuando es el momento justo de casarse, pero mi hijo, si no quiere casarse, por lo menos ponga para el mercado, porque está viniendo a almorzar. Y uno, Dios mío, y uno organiza, bueno, me voy a casar, ¿no? Y las mujeres se enteran, la amiga le cuenta, amiga, me voy a casar, ¡ay, amiga! ¡Ay, Dios, me la bendiga yo! Y yo le hago la despedida soltera, sí. ¡Ay, yo no, yo escojo el vestido! Y uno le cuenta a los amigos, mano, me voy a casar y todo. Diga la verdad, la embarazó, ¿cierto? La embarazó. Y yo, no, yo quiero casarme, yo me voy a casar. Y empieza uno a organizar el matrimonio, Dios mío. Ahora hay organizadores de bodas, que unos señores que son como... Como organizadores de bodas, uno. Sí, un hombre macho, y con mucho gusto, Fernando, organizador de bodas. Y empiezan a organizar eso, mano, la comida. Vean, uno toca buena comida, porque uno va a un matrimonio, es a criticar la madre. Todo el mundo llega a criticar, a robarse los centros de mesa. ¿No vieron la reina esa? La reina millonaria, y se robó el centro de mesa, la cuchita. Y entra mi señora divina, hermosa, espectacular, de blanco. Ella es gordita, parecía esa licuadora cuando uno le ponía el vestido. ¡Ay, qué cosa más hermosa, mano! Y apenas entramos, llegó y me dijo, desgraciado, infeliz, llegando borracho, ¡lo voy a matar! Mamita, pero si yo estoy bien en sano. Y se dijo, no, estoy entrenando para cuando ya me case. Yo, Dios mío, y empiezan a regañarlo a uno, ¿no? Y entonces me la entrega, se la entregan a uno el suegro, que uno camina hasta la mitad, y llega el suegro y me la entrega, y nos vamos de para allá, mano. Y empieza la mujer, parece derecho, mire para el frente, no se ría. Derecho, derecho. Y yo me fui a meter la mano al bolsillo, y dijo, no, 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 que usted no es el rey vallenato para que le toque el arrugado. Y yo, bueno, listo. Y me fui para allá, y nos paramos, y el cura empieza, ¿hay alguien en esta iglesia que se oponga a este matrimonio? Y uno dice, hombre, qué pacadito, un hombre busca a ver si alguien, ¿de verdad? Y uno dice, Dios mío, ¿alguien? ¿Algo opinan? ¿De verdad? Uno le asusta, uno mira a los amigos, uno mira a los amigos, a ver si alguno, y los amigos... Ya murió, papi, ya murió. Yo no sé, las mujeres le ponen misterio a todos, porque la primera que le preguntan es a la mujer, ¿aceptas como esposo a este hombre para malo? ¿Respétalo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en ratacrédito? Y las mujeres parecen la final de un reality, ¿no? Eso parece, empiezan a mirar, pues yo... Y yo a la mirada, uy, la madre, ¿dónde arrepienta, mamita? Sí, acepto. Y dijo, oye, ¿cómo van? ¿aceptas a esta mujer? Sí, ya, hágale, padre, hágale. ¡Acepto! Y me dijo, ¿acepto? Muy bonito. Y yo, mamita, pero dice, ¿acepto? Sí, pero ese tonito que le pone usted a las cosas... Mano, y nos fuimos para la luna de miel, eso es una belleza. La luna de miel, uno cae siempre que para la playa, ¿no? Y llegamos allá y la suegra siempre llama, la suegra siempre llama. Y llamó a mi mujer al otro día, y le dijo, mamita, ¿cómo le fue en el viaje? Bien, mami, me puse el Baby All que usted me regaló. La suegra era un Morbosa, lo primero que regala un Baby All. Me puse el Baby All, y dijo, ¿y ya fueron a la playa? Y dijo, sí, señora, tuvimos allá de novio, haciendo corazones. Dijo, y la enterraron en la arena. Dijo, no, arriba en la habitación porque afuera había muchas cosas. ¡Gracias! Bueno, hoy vamos a hablar algo un poco triste, de verdad, sí, es verdad, mi papá tuvo 48 hijos, él murió muy agitado. ¿Ustedes se imaginan ese estrés para responder por toda cantidad de... por ese batallón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!